Sueños que esconden historias de baldado y dolor ¿Qué estás aquí por algo que soñaste cuando dormí? Para el agente Mulder, todo está en la mente de un psicólogo Mulder, si destruyes evidencia, nunca sabremos qué pasó Yo sé qué pasó Una obsesión que pone en riesgo vidas inocentes Tráigame mis corazones Y tal vez le diga más Si puede Duerna en paz Jueves 23.45 en TVN Los Archivos Secretos X